Ya chicos, les doy la bienvenida, espero que estén súper súper bien, vamos a comenzar con nuestra lección de inglés, hoy es el último día de septiembre, cada vez queda menos para el fin de año, yay, muy bien, ya chicos, ok, yesterday, yesterday, a ver qué hicimos yesterday, we were talking about questions, no, we were talking about negative sentences en simple past, oraciones negativas en simple past, ¿y qué dijimos? Para formar una oración en negativo, teníamos un subject, lo voy a escribir con mayúscula, subject, luego, ¿qué venía? El did not or didn't, very good, luego, el verbo en presente, el verbo en presente, in present, y luego el complement, ¿cierto? Por ejemplo, Catalina didn't go to the beach, no fue a la playa, Catalina no fue a la playa, Victoria did not dance, Blackpink song, Blackpink songs, Victoria no bailó canciones de Blackpink, recuerden, en pasado, el verbo se pone en presente, en las negaciones, para affirmative sentences, sentences, affirmative sentences, ¿qué tenemos? Tenemos el subject, el verbo en past, y había dos formas de verbo, ¿cuáles eran? ¿Qué type of verbs? Regulares e irregulares, very good, regular and irregular verbs, excellent, and then we have the complement, for example, Catalina went to the beach, ¿cuál es el verbo ahí? We went, es el pasado de go, Catalina fue a la playa, Victoria danced, Victoria danced Blackpink songs, Victoria bailó canciones de Blackpink, yes, last year, el año pasado fuiste a la playa, ahora no se puede ir, entonces, for affirmative sentences, you have to write the verb in past, you have two forms, regular and irregular verbs, verbos regulares y verbos irregulares, ¿cierto? Regulares e irregulares, los regulares se ponen en pasado, transformando, escribiendo el ed, for example, lo voy a escribir aquí, en el chat, dance, se transforma en danced, watch, mirar, se transforma en watched, work, se transforma en work, worked, 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 watched, danced, danced, con ese tss al final, y los irregulares cambian su forma, por ejemplo, go, went, fly, flew, algunos no cambian, read, se escribe read, pero se pronuncia read, put, poner, es igual, put, put, cortar, cut, también es igual, cut, cut, put, put, no cambian esos verbos, es el mismo, eso es lo que hicimos la semana pasada y yesterday. Ok, today, we will be talking about questions, vamos a hablar de preguntas. Nos queda solamente la última hojita, here, está super easy peasy. ¿Cómo hacíamos una pregunta, chicos? En simple past? Espero que recuerdan. Entonces, primero va el bit, luego el sujeto, oh no, no, no quiero ver. ¿Está bien? Sí, espera, es que está bien. El bit, el sujeto, el verbo, pero en presente, algún complemento y el signo de interrogación. Muy bien Martí, perfecto. When we make questions in simple past, empezamos con did, que es el pasado de do, el auxiliar que usamos para did. Did, luego el subject, como está aquí, y luego el verbo y un complemento. Por ejemplo, voy a rayar aquí en el dosier, espérenme. Did he land, aterrizó, at an airport? ¿Él aterrizó en un aeropuerto? Vamos a ver acá. Did the plane lose an engine? ¿El avión perdió un motor? Primero tenemos el did, espérenme. Did va primero acá, luego tenemos el subject, el verbo en presente y un complemento. Seguimos con el ejemplo de la Cata y la Vicky. Uy, tú bueno, ya vos. Did Catalina go to the beach? ¿Fue la Catalina a la playa? Did Victoria, did Victoria, dance, black, pink, songs, puse link. Entonces, en preguntas, primero comenzamos con el did, luego tenemos el sujeto quien realiza la acción, el verbo en presente y el complemento. El did, chicos, está haciendo como que el verbo está en pasado. Did Catalina go to the beach? ¿Fue la Catalina a la playa? Did Victoria dance, black, pink, songs? La Vicky bailó canciones de black, pink. Did Martina eat french fries? La Marti comió papas fritas. Did Jimena wake up early? La Jimena se despertó temprano. Did, el sujeto, el verbo en presente y el complemento. Ese es el simple past. Last, recuerden, para que lo anoten, preguntas, questions, did, slash, el subject, el sujeto, el verb in present y el complement. Ok, guys, am I clear enough? Hello, hello. Oh, me fui, me caí. No, profesor, sí, yo caí. Ya. ¿Está claro? ¿Dudas, questions? No, yes. No, me quedó bien claro. La Diki tiene una question. Vicky, dígame. Vicky González, Jenny González, ¿cuál es su duda? Vicky, Vicky, are you there? ¿Cuál es su duda? Me puse en el chat. ¿Esto es lo mismo que ha pasado los demás días? Los demás días no habíamos visto preguntas, Vicky. Vimos oraciones afirmativas y negativas. Preguntas, no. ¿Está dentro del simple past? Of course. Pero no habíamos estudiado preguntas. Recuerda que habíamos dicho en las oraciones afirmativas, por ejemplo, Victoria danced, Victoria bailó, Victoria didn't dance, Victoria no bailó. Ahora preguntamos si bailaste. Did Victoria dance? Vimos las afirmaciones, negaciones, y hoy día estamos viendo preguntas. Está todo en simple past. Aquí estamos hablando todo en pasado, nada de presente. Aquí no hay does, no hay ese en el verbo, no hay don't, no hay doesn't. No hay ing, absolutamente nada de eso. No hay am, ni is, ni are. Aquí estamos en simple past. Pasado simple. Ya, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, chicos, aquí tienen la regla para que lo subrayen. Tenemos, para formar una pregunta, tenemos el did, el subject, la base del verbo, o sea, en presente, y el complemento. Aquí está la regla, por si alguien no la copió. Cuando queremos responder a esas preguntas, yo les enseñé a dar respuestas largas, ¿cierto? Cuando hacíamos los cuadros, por ejemplo, era did Victoria dance? Sería yes, Victoria danced. Ustedes pueden responder yes, she did. Ella sí bailó. No, she didn't. No, ella no bailó. No es necesario que escriban la pregunta, perdón, la respuesta completa. Eso en un inglés oral. Oralmente, ustedes pueden decir yes, she did. No, she didn't. Pero, en un inglés escrito, deberían escribir la respuesta completa. Yes, Victoria danced. No, Victoria didn't dance. En una forma oral, pueden decir yes, she did. No, she didn't. Ella sí bailó. Ella no bailó. Pueden utilizar las respuestas cortas. Por ejemplo, yes, she did. Estoy escribiendo con el mouse. Horrible. Yes, she did. No, she didn't. O la negación. Una negativa. ¿Ya? Ya, chicos. Vamos a hacer exercises. Chicos, está claro, ¿no? Si no, para no avanzar, voy a repetirlo. O sea, por lo menos yo ni si no creo. ¿Ya? ¿El resto? What about the rest of you guys? Me caí. Estoy de vuelta. Yo pensé que salió. No, que mi turno está raro. Pucha. Es de terror. Yo lo veo también. Se ven todos ustedes. ¿En serio? Sí, igual. Un profe pegado y otro. Un profe pegado. Salí en dos ustedes. Pucha. Ay, Dios mío. Les juro que a veces odio mi internet. A veces no tengo ningún problema y otras veces se deja perder. No sé por qué, chicos. Ya. Entonces, quedamos las preguntas. ¿Estaban claras, chicos? Sí. 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 Sí, se amartilla. Perfecto. Entonces, recuerden, tenemos el did, luego el subject, luego la base del verbo, el verbo presente, y el complemento. Did Camila write a letter? La Cami escribió una carta. Did Martina read a book? La Marti leyó un libro? Yes, she did. Sí, ella lo leyó. No, she didn't. No estoy presentando. Se ve usted hablando, bueno, se ve la presentación. Perdón, chica. I'm sorry. Y ahora sí. Entonces, el verbo, perdón, el preguntas, did, subject, el verbo, la base, el presente y el complemento. Respondemos, yes, she did, no, she didn't, yes, he did, quien sea el sujeto. O puede ser la respuesta completa. Vamos a hacer un par de ejercicios, chicos. No son tantos, son once. Esta es la idea. Look, tenemos una oración, ya, que están en pasado. En pasado. Tenemos que preguntar, tenemos que formar, es, ¿por qué? ¿Cómo se dice his brother? Ah, ya. Ahora sí. Tenemos que preguntar si la persona que está en paréntesis, en paréntesis, realizó esta acción y tenemos que responderla además en una forma corta. Por ejemplo, aquí tenemos, Wilbur Wright died in 1912. Wilbur Wright died in 1912. Wilbur Wright murió en 1912. Queremos saber si su hermano también murió en 1912. Entonces, diríamos, did, al sujeto, his brother, río mayúscula, espéreme, did his brother die, presente, in 1912, Uy, ese año, y responderíamos como es corta, no, he did not. No, he didn't. ¿Entiendes, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, tenemos la oración en pasado, tenemos que transformarla en pregunta utilizando el sujeto que está aquí, y además responderlo corto. Aquí está la respuesta que tenemos que dar. La respuesta es corta. Yes, he did, no, he didn't. Yes, they did, no, they didn't. Esa respuesta es solamente corta. No queremos la larga de yes, he did, o sea, yes, he died. Did, solamente la respuesta corta. Vamos con el number two. Catalina. The Wright brothers built an airplane. Los hermanos brothers, o sea, los hermanos Wright, construyeron en pasado un avión. ¿Cómo se le da la pregunta si, queremos saber si Goddard lo hizo? Did Goddard, eh, build, ¿cómo se dice? ¿En presente? Did, build, build. Are, 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 are playing? Very good. Did Goddard build en presente. An airplane. No, he did not. Not, he didn't. Very good. Build, espérame acá. Es el presente de build. Build está en pasado. Construir. The Wright brothers built an airplane. ¿Por qué dice, build, ant, airplane? No sería, an? ¿O no? A ver, a ver, a ver. La respuesta abajo. Dice, build, ant, airplane. No sería, an? Sí, no. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Perdón. Did Goddard build an airplane? Yes. No, he didn't. Construir Construir Construyó Goddard construyó un avión No, he didn't Very good Number three Marty Earhart Es un nombre Loved to fly Queremos saber si Linderberg También le gustaba O amaba volar ¿Cómo sería la pregunta? Primero sería el dip Did El sujeto que sería Ese nombre innombrable para mí Linderberg Linderberg ¿Ya? El love, así en presente Que sería love solo To fly Y el signo de interrogación ¿A le gustaba volar a Linderberg? Very good Y la respuesta que tenemos acá es Yes He did Sí A él le gustaba volar Es el dip Chicos están reemplazando Reemplazando todo Yes, he did Sí, le gustaba Está reemplazando el love aquí ¿Todos estamos claros? Dígame Cata, le escuché cortado todo Cata, escríbalo No la escuché Ahí sí, ahí sí Ahí, ¿me escuché bien? Ya, es que No, es que me acabo de dar cuenta Que lo que pregunté estaba bien Así que no me importa Ok Es que era que Fly Era flu Pero después me cuenta Que el love Estaba el love Le encantaba volar Dije como Sí, entonces yo dije como Entonces No es flu Entonces ahí Se me arregló bien Así que estoy bien Buena pregunta La acción que está en pasado chicos Es Le encantaba Le gustaba Amaba volar No volar Si se fijan La pregunta es La afirmación dice Erhard loved To fly Amaba volar Volar tan presente Y la pregunta sería Did Linderberg love to fly? ¿Le gustaba a Linderberg Volar también? Yes, he did Sí, sí le gustaba Number four Linderberg crossed the ocean Linderberg crossed the ocean Cruzó el océano Crossed Voy a ponerla acá Cruzó ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería Ese nombre Innombrable Que no sé cómo se pronuncia El did Ese nombre Y el cross Porque tiene Entonces cross En presente Very good Did Linderberg cross The ocean 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 Very good Thank you, Martí ¿Linderberg cross the ocean? Yes ¿No se ve el chat? Ah, sí veo el chat Muy bien Y sí Perfecto La respuesta sería Yes He did Very good Super duper Number five Lindbergh No es tan difícil el nombre Lindbergh worked For the US mail service Trabajó para el servicio de correo Queremos preguntar si Erhardt también Did Erhardt work for the very good Jimmy Perfect De hecho la voy a copiar Su Transpuesta Me falta el signo de pregunta Pero se me olvidó Falto el signo exacto Nada más que eso Y La mayúscula Nada más que Del did Very good Y la respuesta es No Sería no No ¿Cómo respondemos? No, he didn't Very good No, él no trabajó Excellent Thank you guys Number six Lindbergh Became Became Es el pasado de become Famous Se hizo o se convirtió famoso Erhardt ¿Cómo preguntamos por Erhardt? Erhardt Did Did El nombre innombrable que no sé cómo se dice Erhardt Become Famous Very good Jimmy, perfecto Did Erhardt become famous Famous Yes Yes He did Él sí lo hizo Recuerden que aquí está la respuesta que no tenemos que responder Yes, he did Number seven Erhardt 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 Disappeared Disappeared Regular verb Desapareció Prefiro acá Desapareció Desapareció Vamos a leer la question How do we make a question here Did Lindbergh Disappear Very good Excellent Lindbergh Lindbergh Disappear Disappear Ahí Este es el presente de disappear Recuerda que la ed está en pasado, Dolores Este pasa una e La respuesta en negación sería no He did not or he didn't Very good, Jimmy Perfect Super bien, Jimmy No, él no desapareció Very, very good Number eight Lindbergh Was born in the 20th century Lindbergh nació en el siglo XX Aquí hay una Puede ser que esté más difícil El verbo nacer Nació Es Was Born ¿Cómo quedaría en la pregunta? ¿Cómo quedaría en la pregunta? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Cómo quedaría en la pregunta? ¿Qué es el problema? No se puede estar en la pregunta ¿Ya? ¿Cómo quedaría esa? Esa está más difícil. ¿Con un B-Born? ¿Ya? A ver, Cata, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Dip, Eger? ¿Ya? ¿Estás en el 27? No. No, es que was no era el pasado de... Sí, pero cuando preguntamos... Cuando preguntamos cuándo naciste, no utilizamos el did. ¿Sería? No. ¿Sería was... Was... Earhart... Born... In the 20th century? O sea, estaba más difícil. No tenían que saberlo, chicos. Sí, le faltó el did. Pero eso, eso le estaba explicando. Cuando se pregunta cuándo naciste, no utilizamos el did, en este caso. Porque esta pregunta, esto está como con el pasado del verbo to be. Ya no está en... ¿Se acuerda que el verbo to be tenía... Es, es, am y are, ¿cierto? Y el pasado tenía was y were. Y no puedo combinar el was y were con el did. Impossible. No se puede. Entonces, ¿por qué la puso? Para pillarlos. A ver si alguien la podía responder. No, nadie se pilla. Ya la pilló. La carta anduvo cerca porque se recordó del be, que es del verbo to be. Bien. Número nueve. Lindbergh won money for his flight. Lindbergh won, ganó, 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 dinero por su vuelo. ¿Cómo sería, en pregunta? Queremos saber si los hermanos brother, o sea, si los hermanos Wright lo hicieron. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Aló. Aló. Ya, pues, chicos. con quien empezamos con qué palabra vicente con el tipo y así de ok la y se puso de bright brothers ahora el verbo cuál es el verbo libre one money for his place ganó bueno cuál es el presente de buen buen very good did the right brothers win man y dinero por aquí vamos a ver slide porque cambia este cosa que elegís por ver eso se ve en octavo porque aquí miren habla de una persona él ganó dinero por su vuelo acá como está en plural el su cambio por sus para ellos ver slide eso se ve en octavo tranquilos de the right brothers buen man es por del flight no como sería no de ahí de aquí me caí otra vez está doble otra vez estoy presentando ahora no sé si fue la única pero en delante como está doble lo escuché doble también así a mí también gozo y sigo doble sí 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 pero yo me veo solamente uno solo a no si le digo que le saqué fotos mientras está doble se lo puedo mostrar en orientación si quiere ya que son malas pero hay que aprovechar el momento son anécdotas de colegio no hay que recordarla ahora se fue el doble creo que ahora se fue el doble ahora se fue el impostor ya ahora sí usted soy el impostor oh my god i'm an impostor ok number nine did the right brothers win money for the flight no no what no they're body reported very good mindset very good mindset they or their easy no they didn't no ellos son hermanos they did not y sabes they number ten people didn't believe the right brothers at first la gente no le creía a los hermanos right al principio cómo quedaría la pregunta a ver a ver a ver cómo quedaría chicos vicente bizcocho number ten did chicos han estado súper dormidos hoy día como nunca did goddard ya aquí mira la respuesta vicente la afirmación está en negación solamente eso people didn't believe the right brothers at first la gente no le creía a los hermanos brother al principio quién es el sujeto ahora es goddard o sea quién no le creía a los hermanos era goddard sería did goddard believe the right brothers at first very good jime perfect did goddard believe the right 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 ght ght tuve un catalinazo at first did goddard believe the right brothers at first no he did not estaba en negación solamente no estaba en negación solamente chicos como lo hacíamos antes se acuerdan cuando hacíamos el cuadro grande de negación a afirmación era lo mismo es que se supone que negativo ya está el verbo en presente bueno ya pues ahí está por eso se pone igual en la pregunta exacto yes believe and believe people didn't believe did gather believe muy bien and the last one guys the right brothers dreamed about flight aquí yo ponía flying la verdad flying creo que me equivoqué the right brothers dreamed about flying cami did goddard dream about flight yes very good cami soto perfect excellent chicos no se entambian de participar yo no los nombro a todos por lo mismo pero participen a mí me sirve porque así yo puedo ver que están pendientes que entendieron yes he did very good gracias cami perfect entonces guys remember preguntas en simple past preguntas en pasado comenzamos con did luego el sujeto digo porque la 9 es they y no he 999 cami porque mira en la pregunta se está en la que nosotros escribimos acá te la voy a subrayar sale de right brothers son los hermanos entonces nosotros preguntamos si los hermanos brother o sea si los hermanos right ganaron dinero por su vuelo por eso respondemos con they no ellos no ganaron porque preguntamos por los hermanos son dos hermanos brother los dos hermanos right por eso chicos dudas también que pregunten no 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 tengan miedo chicos yo nunca me he enojado ni nada yo tengo una pregunta dígame ¿por qué la 8 no no se respondió? ya porque el este el verbo nacer eh jime está si te fijas está con el verb to be en pasado ¿te acuerdas que el verb to be era am is y are ¿cierto? I am he is you are am is y are el verbo nacer nací está en pasado con el verb to be una de las formas pasadas del verb to be es el was 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 y el was y no podemos combinar el verb to be con el simple past en el mismo tiempo no se puede yo no podría decir when did you was born estaría como como combinando dos veces pasadas estaría preguntando ¿cuándo tú nació? para que me entiendas solamente por eso para preguntar ¿cuándo naciste? aquí utilizamos el verb to be was erhard born nació en el siglo XX solamente por eso jime que son dos tiempos verbales distintos es el pasado del verb to be y el simple past recuerden que el verb to be lo utilizamos por ejemplo cuando yo decía jimena was dancing jimena estaba bailando ¿se acuerdan de eso en sexto? sí a mí was reading camila estaba leyendo por eso no podemos juntar este con el did never nunca se junta el did con el pasado del el verb to be solamente por eso jime oiga tío yes en la última puso is he did I'm sorry no puso yes yes he did ahí sí ahí sí chicas bien perfecto profe dígame la última también porque ahí lo por ejemplo lo cambió flying y después la respuesta de la pregunta puso fly es que yo me equivocé al escribirlo yo creo tienen que haber sido así flying pensé que no había entendido algo no 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 yo me equivocé al escribirlo did you call a dream about flying yes he did ya chicos espérenme espérenme antes de terminar recuerden evaluación próxima semana yo les voy a avisar la fecha es el doceo número 6 a través de edmodo recuerden chicos en edmodo para la javi que se conectó recién o no javi 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 la vi por ahí sí la javi la easy para que puedan completar las tres evaluaciones el resto recuerden chicos que desde ahora necesitamos solamente tres mínimo tres notas mínimo tres la idea es que ustedes se puedan evaluar que puedan participar de las clases pero si alguien toma la decisión de no hacer la evaluación si ya tiene las tres si ya tiene las tres lo puede hacer si no tiene las tres tiene que rendir mínimo tres para la evaluación va a entrar lesson one lesson two y lesson three recuerden que la lección una era del apóstrofe cuando algo pertenecía a algo ana's house la casa de ana tim's car el auto de tim lo vimos con el ejercicio de la familia que al parecer no se acordaban de los miembros de la familia ¿se acuerdan? my father más que no acordar no lo sabíamos los miembros de la familia es que es difícil eso es mucho no enlazarlo por ejemplo el tío el sobrino cosas así ¿me entiendes? sí pero esa es la idea de que puedan de que puedan entender el apóstrofe la hermana de mi mamá es mi tía si no es tan difícil es mucho mejor en español le cambiáis la A por una O no sé y eso es la misma prima es la misma cuestión solamente con una A y con una O de aquí se cambia casi todo ya pero miren en la prueba en la evaluación no les voy a poner ya voy a ser bueno no les voy a poner con la familia voy a ser solamente con objetos el auto de esta persona ah ya bacán ya ya esta va a ser eso con el apóstrofe y el simple pass chicos va a entrar todo afirmación negación y pregunta tienen que saberse los verbos chicos solamente los verbos que salen en los ejercicios nada más hay muchos chicos que ya conocen y ya lo saben por si acaso o que deberían saberlo no se lo aprendan todos de memoria porque la prueba tiene cuánto 25 preguntas no les voy a preguntar 25 verbos solamente tengo que hacer toda la materia así que no se preocupen por todos estudien solamente los que salen en los ejercicios ya solamente esos verbos nada más y voy a preguntar obviamente los más comunes chicos no se preocupen por eso además que como lo hacen a través de la de internet pueden buscar un verbo si no se lo recuerdan la idea es que sepan usarlo bien en una oración puedan entender una oración en simple past vicky no recuerdo las notas porque yo las hago gracias a todo el colegio entonces las notas de cada uno no me las acuerdo para nada pero si quieres se las veo y se las mando pero no son malas para nada no yo se la envío a vicky no se preocupen ya chicos entonces uy me dio hambre me suena la guata perdón me tomo una foto de la lista profe del colegio no va a hacer clases presenciales eh 11 la verdad es que no hay ninguna información de volver a clases esos colegios que han vuelto a clases son colegios particulares que tienen pocos alumnos por sala que tienen infraestructura para poder regresar a clases nosotros hasta el momento no hay ninguna información y sinceramente yo no creo que que volvamos a clases voy a dejar de grabar chicos mientras tanto quedamos hasta aquí con la clase de inglés para si los que quieran conversar